Tú sabes lo que yo quiero hacerte Dime cuánto tengo que esperar Cuántos días, cuántas horas para verte Si yo tengo mis amigas y tú tienes tus amigos Pero yo me apago si no aprendo contigo Llevo un par de días ya pensando en ti Oye, y solamente te quería decir Me siento solo si no estás aquí Es que ninguno lo hace como tú Si estoy bellaco solo pienso en ti Con ganas de llamarte y decirte Quiero chingarte, darte, dime si tú no Quieres que yo toque tus partes y te moque todo Quiero llevarte a mi cuarto a hacerlo sin condoma A ella le gusta mezclar con ella y balda Sé que le gusta cuando yo le hago de to' porque llegó Él no comió miel del panty y se quitó No conocemos tanto que las posiciones las anticipó Después que le di a su novio lo vetó Cuando me la estoy comiendo no creemos en freno Le dije, hey, wanna fuck you, ya, es mío ese terreno Tranquila, huevo, es que no soy de esos que riegan veneno A tu nalga le hizo un soldado porque de leche te la lleno Por más que traten de copiarte no hay quien me engañe Ni aunque se hunden tu perfume después que se bañe Primero dijo, me desvejo un polvo y quiero que me salte Después dijo, Mickey, bájale que el toto me arde Me siento solo si no estás aquí Quiero chingarte y sé que lo mismo quieres tú Cuerpo a cuerpo y mi sudor te cae encima Ya wanna fuck you, tú me prendes from vitrina Soy un bellaco, ya tú me conoces Ninguna me hace chingando lo que tú a mí me haces No encuentro quien me haga venir como tú todavía Recuerdo cuando en casa nos cayó la policía Por lo duro que gritaba cuando te lo metía Y mi antifilo y prendía Hicimos un par de trisiones y también nos tiramos orgías Me levanto pensando en ti, baby, no miento Te llamo cuando quiero chingarte Y jalarte el pelo mientras te hablo suciería Hoy quiero darte Y mañana repetirlo otra vez Envíame el pin que ya voy por ahí Tú ponga el papel que yo pongo la weed No sé qué me hiciste pa' lletar así Adicto a tu nalga como codeín Experimentado con otras pero nunca encuentras Alguien como tú con esas movimientos Contigo yo me atreví a echarte la adentra Como cuando te metía encima de la asienta Bebecita, tú eres la favorita La única que me hace venir sin me gritar Yo estoy llegando pa' comerte completita Es que este bicho ya te necesita Me siento solo si no estás aquí Es que ninguna lo hace como tú Si estoy bellaco solo pienso en ti Con ganas de llamarte y decirte Quiero chingarte, darte, dime si tú no Pero es que yo toqué tus partes Y te molestó Quiero llevarte a mi cuarto Hacerlo sin condón Maya, te gusta mezclar codeína y oxigodon Ryan Myers, bebé ponte linda Hoy quiero follarte Voy a darte bien duro hasta que te rinda Marimba y codeína con spray pa' que te endroge Vamos a bellaquear Contigo quiero mojar el nogue A capela sin casco Hay hierba dentro del frasco Chingamos en una cabaña Por Maya o por Añaco Tomo jabuelo pan Bien bellaco los dos Te gusta que te abra el pan Pa' que te ponga el joto Dice que no pare que se va a venir Me chinga como demonio en la cama Tú y yo solo donde nadie va a intervenir Siempre que me vengo se la traga Mami, llegan de mí Vaino lejos de aquí Ella solo quiere chingar con el Real G Baby, mírame bien Sé que tú buscas lo mismo también Tratas mal pero dentro de tu mal me siento bien No puede ser que te tengan Sentí en mis brazos si no que te venga Mami, no te sorprendas Vuelvela a besarla y vuelvela a tenerla No va a ser que tú te prendas No va a dejar que tú te duermas Enfermo de amor te doy calor para que vuelvas Baby, I wanna fuck you como A-Con Tú sabes que yo me lo merezco Ella le echa coteín al refresco Dice que yo se lo hago perfecto Ella se volvió adicta al sexo Me lo mama por el expreso Cuando estoy solo yo te pienso Te tuve que sacarte el friendzone Quiero darte día y noche En el cuarto, en el coche Y se quedó en mi ropa, polo, tu perfume, Dolce Aún me acuerdo de las poses Ella freaky me pide que les pose Quiero chingarte, darte Dime si tú no Quieres que yo toque tus partes Si te moja el to' Quiero llevarte a mi cuarto A hacernos intuando A ella le gusta mezclar Codeína y oxyfodoro Oye, todo lo que a ella le gusta Yo me lo sé Prefiere chingarle en vez de zapato y cartera Meclar co-deína, compro el cosé Y yo le voy a dar hasta que Don Francisco muera No entiendo cómo pasó, tal vez fue un bella boom Siempre que chingo con otra pienso que eres tú Esta cabrón, me juqueé con la muchacha y eso que todo empezó con un bellaqueo de nace Y que me iría que me iba a juzgar, que todos los días en ti iba a pensar Dime si sientes lo mismo pa' saber si estoy mal O si quieres ahora va a pasarte a buscar Me río sin condón y también sin condiciones No quiere chingar, no quiere tener relaciones Yo no le pregunto pa' que ella no me cuestione A ti es que yo te quiero dar aunque las ostras se encabonen Baby, dime cuándo Quería bailar, comer tripper y montar tú en el cuarto Siempre que cobro contigo los gastos Y terminamos en mi cama bebiendo y fumando Meclando Esta gente te tira, baby, pero no estás ni facturando Siempre que cobro contigo los gastos Bebiendo codeína y prendiendo un blunt Baby, te quiero dar pero sin condón Te traje codeína mezclo con ciclón Yo no me voy a venir, me echo en los psicodón Fue ni quemo hasta mañana y olvídate de ese cabrón Porque no sabe darte, te pelea con cojones Y no pares maltratarte Baby, yo bien rico, voy a chingarte Hasta que tú grites en mi nombre, pero yo nunca voy a amarte Me siento malo, no estás aquí, baby Es que ninguna lo hace como tú Si estoy bella, yo solo pienso en ti Con ganas de llamarte y decirte Me sigue o no me sigue todavía Alex Rose, el nuevo rostal Mike Powers, baby L.O.P.I. Mickey Wall Edith Jones El All-Star Brian Myers La oscuridad La oscuridad La oscuridad Tengo flow J.Corey Cortel This is the remix No te voy a mentir, mi amor Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé J.X. El Ingeniero Dino, usted es billionaire Dímelo a Len Rose, lo que nunca falla, el verdadero Reynes. Réalo hasta la muerte.